Los Juguetes de los Dioses, simbología y transformación del arte wixárica, cuya curaduría estuvo en manos de nuestra compañera y amiga, la etnóloga Marina Anguiano, especialista en estudios sobre wixaritari, realizados fundamentalmente en Jalisco y Nayarit. Se centra en el arte contemporáneo huichol, pero nos ofrece también un informado, preciso y apasionado recorrido por la cultura de este pueblo del occidente de México. Una exposición muy auténtica. Ustedes van a poder apreciar la autenticidad del arte huichol. Desde hace 50 años, que es cuando yo empecé a recolectar, hasta la actualidad. Muy significativo y enigmático es el nombre de la muestra. Otorga un sentido lúdico de enorme contenido a un aspecto fundamental de la cultura wixárika. Y es que los Juguetes de los Dioses son esas variadas ofrendas con las que el hombre colabora con las deidades para mantener el orden cósmico. Mi padre dice que los dioses han sido muy agradecidos con el pueblo wixárika porque le ponen empeño y dedicación para aprender. Y cómo aprendió él y muchos maracames, pues a base de sacrificio y dedicación. Gracias a todos por darles la importancia al pueblo wixárika y gracias al gran equipo de marina y sus colaboradores. Y gracias a todos los que hicieron posible este homenaje aquí en este museo. Es un honor para mí representar a mi padre, Pamparión. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!